La carrera musical de ahora aquí, como se va funcionando como banda, ha sido un único gran concierto que partió en una época y no ha parado hasta ahora. Es como que el concepto continúa, un presente continuo. Lo que está sucediendo aquí ahora, o ahora aquí, es como decirlo que funcionamos más como una banda que como un DJ. Más que mezclar algo que ya está de alguna forma fijo, yo la forma en que trabajo es que voy intercalando patrones y voy haciendo ciertas modificaciones de esos patrones y la cantidad de patrones que van a sonar de una parte con respecto a otra no siempre es la misma, entonces tenemos una libertad interpretativa en ese momento dentro de lo que es la electrónica y con la voz también pasa lo mismo. O sea, si bien existe, después de improvisaciones hemos llegado a ciertos temas, digamos, tracks, canciones que están estructurados de alguna forma, siempre también hay elementos que quedan al azar, entonces siempre van sucediendo cosas nuevas y nosotros somos los primeros en sorprendernos con los resultados, o sea, con lo que va sucediendo porque es mucho del aquí y ahora, o sea, del momento presente, del presente continuo. Es como un poco utilizar el instrumento de la voz captando varios tonos, varios timbres, varias texturas y a veces incorporándolo en la orquestación, no como doblando alguna voz electrónica, sino que también aportando con alguna frecuencia o textura, digamos, que combine, que juegue con esa bipolaridad o, en fin, contrastal. Mira, partimos hace como tres años y tres meses, partimos en noviembre del 2010 y lo primero que hicimos era más cercano al noise experimental, o sea, crear no input, trabajar solo con la señal de los pedales de efecto, realimentándola y con eso ir produciendo algo y la rena ahí improvisando con la voz. Esos son los primeros acercamientos que tuvimos y después, después en un momento quisimos probar con Beat, que yo también venía hace rato haciendo y ver que salía en esa combinación de esas cosas y al poco tiempo nos invitaron a un festival acá en Valdivia, sonido clandestino. y también esa noche tocamos en el ocio restaurante, una anécdota graciosa que ese día no había un retorno en el escenario, entonces para, yo podía escuchar por audífono y la rena para poder escuchar todo para el retorno se puso a cantar al medio del público, con el micrófono y bailando y cantando y eso también fue bien entretenido como lo que pasó esa vez. Después nos fuimos a Argentina, estuvimos acá dando unas vueltas en el sur y ahí seguimos trabajando y al poco tiempo fuimos a Brasil por un Ventanilla Abierta que ganamos, habíamos postulado. Tratando tocar mucho. Claro, entonces siempre como claro, como yendo a hartos lados y siempre como eso, como una itinerancia. Hemos tocado, bueno, Valdivia en un momento fue la ciudad en la que teníamos más conciertos, más que en Santiago, en un momento llegó a ser. Y también harto en Concepción y esa ha sido como la cosa, o sea viajar y tocar en vivo, nos encanta eso, tocar en vivo. O sea, aparte que además de haber producido ciertas cosas, tenemos como una recopilación de nuestras grabaciones Home Studio que estamos vendiendo y ahora estamos produciendo un disco en Estudio Pájaro. En un momento, o sea, lo que grabamos lo grabamos en Cocholwe, ahora lo vamos a mezclar en Concepción, en Casa de Salud, donde está el estudio funcionando y eso va a ser un EP con temas nuevos y también tenemos otro material nuevo. Entonces, siempre nos estamos renovando, tratamos de no quedarnos pegados en una fórmula, sino que buscar siempre nuevos caminos en la música dentro de nuestro formato de banda de dos personas. Tiene que ver con que, de alguna forma, en los sistemas orgánicos hay una repetición, pero que no es exactamente igual cada una. O sea, en algún punto difieren, aunque sea microscópico. Entonces, nosotros también buscamos eso, como la música que hacemos de alguna forma es repetitiva, pero también cada vez va variando, cada interpretación es distinta, cada concepto, nunca un concepto es exactamente igual al otro porque siempre hay un elemento de improvisación no es algo que escapa al control, digamos, de algo repetitivo exacto. Es más bien orgánico y también tiene mucho que ver con la incorporación de la voz, porque el uso de la voz también es un elemento absolutamente orgánico. A veces sacando un poco los patrones de ser algo musical para algo, sino que como poniéndolo justamente en la improvisación, en ver qué sucede ahí en el momento. Y eso es lo que es, y por eso es como, no sé, es como aleatorio, finalmente.